¡Suscríbete al canal! Lo que más tiempo tenga, van a ver videos, voy a ver si puedo entrevistar a alguien. Estamos acá, hemos llegado a lo que es el predio ferial, estamos a punto de ingresar con mi hermano Rey al evento, así que, bueno, nos vemos dentro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. , 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